La lucha de los que tenemos que ganar, en la lucha de la guerra de paz, la lucha de los que tenemos que ganar. La lucha de los que tenemos que ganar, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se vengan los que vamos a matar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Somos juntos en la ciudad! ¡Hasta ayer! ¡Nos lo vamos! ¡Nos lo sigo a todos los lados! ¡Es la huella! ¡Es la mala! ¡Siempre contamos tristada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se vengan los que vamos a matar! ¡Ay, ay, ay!